Los remeros de Concepción hace rato que están dando que hablar, sobre todo después de que la selección chilena de Remo hiciera historia coronándose como campeón en el Pre Panamericano de Río de Janeiro. Ocasión en que su mayoría destacaron deportistas de la zona, como lo fue Felipe Nostroza, remero del club canotier italiano de Concepción, quien clasificó el 4-5 ligero. Logro que lo encamina a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero el Remo no estuvo desde siempre en la vida de este joven de 20 años. Cuenta que en un inicio se inclinaba más por el fútbol, y si no fuera por un amigo que lo invitó a remar, no estaría en el lugar que se encuentra hoy. Yo entré a Remo el 2012, en agosto, y fue por mi mejor amigo que llegó al colegio el mismo año, y me dijo que siga Remo, yo había jugado a la pelota toda mi vida, había pasado por varios deportes, pero quise inclinarme por probar algo nuevo, entonces llegué y al momento de subirme al bote ya como que ya cambió todo, o sea, fue súper bacán estar acá, el ambiente rico, la competencia, entonces después no me salí más. Inició a los 14 años, entrenando de vez en cuando, y fue el 2015 cuando se pegó la regata de su vida, que lo llevó a formar parte de la selección chilena. De aquí para adelante ha acumulado varias coronas. Algunas de ellas fueron el oro en el 2-5 sub-23 peso ligero, junto a su compañero Valdiviano en el campeonato en Remo en Curaguma, y ahora último en el que fue premiado en el octavo timonel adulto en el campeonato nacional de asociaciones. Otro de los logros que tuvo junto a su compañero Roberto Líbal fue el Mundial sub-23 de Remo que se realizó en Poznan, Polonia. En la competencia clasificaron dos timonel en peso ligero, donde destacaron en el tiempo, marca que los posicionó entre las seis mejores duplas del mundo. De a poco se fue agarrando un poco más de interés por parte mía, porque al principio estaba como que venía, como que no venía, entonces no había mucho compromiso en mi parte, los dirigentes aquí, excepto mi entrenador, no me tenía mucho, fue mi entrenador el que siempre dijo, este niño iba a ser bueno, este niño iba a ser bueno, fue todo súper, súper rabio, porque yo comencé este periodo así como de salto, me acuerdo súper bien, que fue como en septiembre del 2015, y ya en enero estaba remando un bote de selección, entonces en cuatro o cinco meses pasar de estar a nivel de club, a por primera vez con la selección nacional, entonces fue como, no alcancé a asimilarlo, y ya en marzo competí el sudamericano, entonces fue demasiado, demasiado rabio todo. Instancias como la anterior han provocado que Felipe quiera ser un remero que estudia, y no un universitario que rema, por esto, es que aún sigue tocando las puertas de diferentes universidades para cumplir sus sueños y estudiar medicina. Aquí en Conce hablé con la Andrés Bello, con la Católica, con la San Sebastián, y yo no represento a ninguna universidad por hacer remos, entonces el tema de las becas es súper limitado para mí, y sobre todo que yo quiero estudiar medicina, entonces se me complica aún más la cosa, pero vamos a seguir intentando por la vía que se pueda para poder cumplir los sueños, porque de eso se trata. Con una sonrisa en la cara destaca la comprensión de toda su familia y sobre todo de su mamá. Dice que entre tantos entrenamientos y viajes no le queda mucho tiempo para verlos, situación que lo apena, pero que ha hecho que valore mucho más las ocasiones en que se reúne con su familia y Polola. Está súper escaso, súper escaso, yo por lo mismo he tenido muchos problemas con mi familia, porque ya llevo cuatro veranos dejándolos de lado por poder entrenar, y no es ningún sacrificio porque para mí sería un sacrificio si yo estuviera haciendo algo que no me gusta, pero como me gusta entonces al final es parte de también, es parte de así como muchas cosas cambian, uno tiene que dejar de lado algunas cosas, priorizar los tiempos, pero al momento de colgarse la medalla todo tiene su recompensa. Dice, mi futuro es incierto, solo hay que seguir entrenando. Después del torneo por asociaciones de remo, este joven y sus compañeros se concentrarán por todo enero en Valdivia para prepararse para un nuevo proceso de selección y para ver si rema en Lima 2019. Si se me da la oportunidad de ir al Panamericano, hay que evaluar, hay que seguir entrenando, prefiero tomarme todo con calma, ver cómo se me van dando las cosas, no apresurarme, no tomar decisiones, esperar a que me llegue y al momento de ver qué hago.